Un usuario de una tienda de autoservicio denunció vía redes sociales la oferta de una pantalla inteligente de la marca Pioneer de 58 pulgadas con definición 4K por menos de $11 pesos, la cual detectó en la sucursal de Bodega Urrera, ubicada en la Plaza Mexiquense, en Tecamac, Estado de México. El hombre, quien se identificó como Edier Contreras, aseguró que la mala puntuación del precio del producto marcaba un costo de $10.990, tras lo cual la gerente de la tienda le indicó que podía llevar el caso ante la Procuraduría Federal del Consumidor para encontrar una solución a la venta de este producto, mientras señaló que por procedimiento de Walmart no se la podía vender.